Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en AR, video número 7 Fumar, to smoke Yo fumaba, tú fumabas, él, ella, usted fumaba Nosotros, nosotras fumábamos Vosotros, vosotras fumabais Ellos, ellas, ustedes fumaban Vosotros no fumabais porque estaba prohibido Ganar, to win or to earn Yo ganaba, tú ganabas, él, ella, usted ganaba Nosotros, nosotras ganábamos Vosotros, vosotras ganabais Ellos, ellas, ustedes ganaban Vosotras ganabais todos los torneos de la ciudad Gastar, to spend or to waste Yo gastaba, tú gastabas, él, ella, usted gastaba Nosotros, nosotras gastábamos Vosotros, vosotras gastabais Ellos, ellas, ustedes gastabais Ellos, ellas, ustedes gastaban Ellos gastaban su dinero muy bien Gritar, to shout Yo gritaba, tú gritabas Él, ella, usted gritaba Nosotros, nosotras gritábamos Vosotros, vosotras gritabais Ellos, ellas, ustedes gritaban Ellos, ellas, ustedes ganabas Ellos gritaban Ellos gritaban mucho Ellos gritaban mucho Ellos gritaban mucho Para animar a su equipo Invitar, to invite Yo invitaba Tú invitabas Él, ella, usted invitaba Nosotros, nosotras invitábamos Vosotros, vosotras invitabais Ellos, ellos, ellas, ustedes invitaban Yo invitaba a todos mis amigos a comer Jalar, to pull Yo jalaba Tú jalabas Él, ella, usted jalaba Nosotros, nosotras jalábamos Vosotros, vosotras jalabais Ellos, ellas, ustedes jalaban Tú jalabas muy fuerte la soga Limpiar To clean Yo limpiaba Tú limpiabas Él, ella, usted limpiaba Nosotros, nosotras limpiábamos Vosotros, vosotras limpiabais Ellos, ellas, ustedes limpiaban Ella limpiaba su carro los fines de semana Llamar To call Yo llamaba Tú llamabas Él, ella, usted llamaba Nosotros, nosotras llamábamos Vosotros, vosotras llamabais Ellos, ellas, ustedes llamaban Usted llamaba por teléfono A todos sus amigos del colegio Llegar 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 To arrive Yo llegaba Tú llegabas Él, ella, usted llegaba Nosotros, nosotras llegábamos Vosotros, vosotras llegabais Ellos, ellas, ustedes llegaban Nosotros llegábamos Nosotros llegábamos en primer lugar Llenar Llenar To fill Yo llenaba Tú llenabas Él, ella, usted llenaba Nosotros, nosotras llenábamos Vosotros, vosotras llenabais Vosotros, vosotras llenabais Ellos, ellas, ustedes llenaban Nosotras llenábamos el carro con la mejor gasolina Llegar Llegar To wear or to carry Yo llevaba Tú llevabas Él, ella, usted llevaba Nosotros, nosotras llevábamos Vosotros, vosotras llevabais Ellos, ellas, ustedes llevaban Vosotros llevabais un informe a la escuela Llorar Llorar To cry Yo lloraba Tú llorabas Él, ella, usted lloraba Nosotros, nosotras llorábamos Vosotros, vosotras llorabais Ellos, ellas, ustedes lloraban Leonardo lloraba mucho en el cine Círculo de verbos número 7 Imperfecto de los verbos terminados en AR En este video estudiamos los verbos Fumar Ganar Gastar Gritar Invitar Jalar Limpiar Llamar Llegar Llenar Llenar Llevar Llorar Llorar Esta es la parte inferior del círculo de verbos Con las raíces para conjugar estos 12 verbos en tiempo imperfecto Llorar Gracias por ver el video